La Procesión de Nativitas Iba cargando sus cohetes, pero él casi no echaba los cohetes, los llevaba, pero ya llegaban allá y los compañeros que van con ellos en su procesión, ellos echaban los cohetes. Otro caso es Antonio López, quien a sus 80 años también perdió la vida. Y ahora, Pascual Anájera, su cuñada que utiliza silla de ruedas, frente a su ataúd recuerda el pequeño presentimiento de lo que pasaría y de cómo se enteró de la tragedia que asimbró a su familia. Año con año, y yo fíjese que yo le decía que no fuera y como que presentía yo algo, y yo le decía no vayas. Yo escuché un tronidazo muy feo, le dije no, este estalló algo. Así me quedé y me salí a asomar aquí el saguán y subía gente que bajaba y corría y yo me acerqué a un muchacho de llamarlo y le dije ¿qué pasó allá en Jesucito? Dice no, estallaron los cohetes, dice estallaron los cohetes, dice ya hay muchos muertos. Emilia y Pascuala recibieron el apoyo de las autoridades municipales, así como las otras familias afectadas. Un sobre con 3 mil pesos que pretende cubrir algunas necesidades, pero que resulta insuficiente pues en sus hogares sufren carencias que les gustaría resolver. Pues ahorita pues aquí todavía no tenemos ni baño para bañarse, ni baño para hacer, también la casita la vamos a tener que levantar porque se estaba caiendo, no tenemos recursos, ya no teníamos ni animalitos. Además con la poquita de la cosecha que sale del campo pues con eso se iba manteniendo. Una dispensa o algo así de, algo que nos regalen. La procesión que año con año previo a Semana Santa se realiza en Ativitas, para el cual los habitantes de la zona cooperan en la compra de cohetes, este fin de semana ha marcado la vida de los vecinos, haciendo presente el temor por que algo así vuelva a ocurrir, ante lo que prefieren evitar los fuegos pirotécnicos, pero continuar con una tradición que se realiza desde hace ya mucho tiempo. Yo creo que mejor evitamos esa tragedia que hubo, a ver si ya nos queda un poco de más experiencia, para no hacer eso. Mejor invertir el dinero en otras cosas o dárselo a la iglesia para ver qué se hace y no comprar esa cantidad de cohetes. Pues yo me gustaría que si fuera la presión, pues que llevaran unos ramos, unos mariachis, que es lo que no hace daño. Desde Nativitas Tlaxcala, reportó para el Universal Televisión, Teresa López. Gracias. Gracias. Gracias.